En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre el nombre en quien hay salvación Jesús Enciende la luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad Enciende la luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica hermoso 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 son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas de Jesús enciende una luz enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar la luz de Jesús en la necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz en la oscuridad es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús la luz de su amor enciende una luz enciende una luz y déjala brillar que brilla en la luz la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado enciende una luz en la oscuridad enciende una luz en la oscuridad Gracias.